que tal amigos de youtube lo prometido es deuda y ahora estamos aqui realizando nuestro tercer vídeo en el cual les enseñare a configurar el sistema operativo backtrack sobre una maquina virtual en este caso bmw workstation y tambien les enseñare a hacer la particion de memoria muy importante para poder descargar los diccionarios para poder parquear una clave upa y tambien para que puedan descargar cualquier cosa sobre su nuevo sistema operativo backtrack 4 bueno vamos a iniciar entonces este nuevo video tutorial espero les guste y vamos a iniciar abriendo nuestra maquina virtual nos vamos a ir a la pestaña de arriba vamos a elegir nueva maquina virtual vamos a elegir esta opcion típica next la opcion 3 next vamos a elegir linux que es nuestra plataforma que vamos con la cual estamos trabajando en este caso la versión ubuntu que es la que a mi me agrada pueden ustedes elegir cualquiera de estas yo elico ubuntu damos next y aquí le ponemos el nombre que queramos a nuestra maquina virtual en este caso yo voy a poner bt4 haciendo referencia al abstract 4 esto lo dejamos asi como tal damos next y luego nos aparece ya el resumen de lo que hemos configurado y damos finalizar ahora nos vamos a editar nuestra maquina virtual damos clic y aquí en nuestra memoria lo que vamos a hacer es aumentarla a un giga nos nos vamos al cd y vamos a elegir imagen iso y la vamos a buscar en nuestro en nuestra computadora esta imagen ya la debimos de haber tenido previamente cargada yo la tengo en mi escritorio en una carpeta la voy a buscar la voy a buscar aquí la tengo bt4r2 y le doy clic para elegirla asi es que ya nada mas doy ok para finalizar esta configuración luego vuelvo a dar clic sobre mi nueva maquina virtual y ahora le doy clic para que inicie mi maquina en este momento esta cargando esta cargando mi maquina aquí me reconoce por medio de mis puertos usb mi tarjeta de inalámbrica con chipset trtl 8187 esencial para este tipo de programa y ahora si esta cargando nuestro sistema operativo este esta partición que vamos a realizar es muy importante ya que sin ella pues no podríamos hacer las descargas de estos diccionarios que llegan a pesar hasta dos gigas o también alguna otra cosa que queramos descargar por medio de internet a este sistema operativo asi es que pongan mucha atencion a esta particion para que no tengan problemas de espacio en su nuevo sistema operativo ya que haya cargado solamente vamos a poner la palabra star x para que ahora si inicie nuestro sistema este sistema operativo recuerden que esta partición de memoria no afecta para nada su computadora asi es que en el momento que ustedes decidan quitar este sistema de su computadora pues lo pueden hacer sin afectar para nada su maquina lo primero que haremos será configurar nuestro idioma del teclado que en este momento esta en ingles como ustedes pueden ver asi es que vamos a dar clic derecho y vamos a buscar nuestro idioma en este caso no aparece asi es que vamos a dar configurar nuestro idioma y nos aparecerá esta ventana vamos a buscar nuestro idioma que es español vamos a dar doble clic izquierdo y ahora sobre esta otra ventana un clic damos a aplicar y ok nuevamente damos un clic derecho aquí y como ustedes pueden ver ya aparece nuestro idioma asi es que solamente lo elegimos y ahora si vamos a abrir una terminal para hacer nuestra configuracion de particion de memoria para ello pondremos nuestro primer comando que es el siguiente nos aparecerá esto solamente vamos a hacer vamos a poner n luego p luego p luego vamos a elegir la particion numero 1 vamos a poner 1 damos enter nuevamente enter y ahora solamente le vamos a agregar mas sin m y damos enter esto es para nuestra particion boot ahora vamos a hacer nuestra particion swap para la cual damos nuevamente n enter p enter y ahora será nuestra particion numero 2 enter nuevamente enter y a este le vamos a agregar mas 1024 megabyte 1 giga y damos enter nuevamente vamos a dar n enter para hacer nuestra particion numero 3 p enter 3 enter esta va a ser nuestra particion raíz la mas importante enter y a esta solamente vamos a dejar eh la particion de follow osea todo lo demas que tenemos de memoria para para esta para esta particion y entonces ya no vamos a agregar nada solamente vamos a dar enter ahora vamos a indicar las particiones que hemos realizado así es que esto va a ser con a enter t enter pero a enter 1 enter es a enter 1 enter luego sería t enter 2 enter así es que ahí indicamos las particiones solamente nos faltaría agregar el código que es el código 82 y damos enter ahora vamos a ver las modificaciones que hemos hecho y para ello solamente ponemos p enter y estas son las modificaciones que hemos realizado particion 1 2 y 3 y aquí están las particiones que hemos realizado ahora solamente ahora vamos a escribir estos cambios y damos w enter con esto terminamos de hacer nuestra particion de memoria sobre nuestro sistema operativo solo nos faltaría instalarlo como no hemos instalado nada aquí tenemos nuestro nuestra instalación automática así es que solamente nos quedaría dar click aquí vamos a darle click click y entonces va a empezar a hacer la instalación de vida de lo que hemos realizado con respecto a la partición de memoria aquí está nuestro instalador aquí solamente vamos a elegir nuestra ciudad en este caso Mexico City damos click aquí damos click aquí aquí nuevamente vamos a elegir español damos click aquí y ahora si está realizando nuestra instalación aquí podemos ver lo que hemos realizado ha guardado la partición de memoria damos click en siguiente ha guardado la partición y ahora empezará a iniciar la instalación a este sistema operativo les recuerdo que esto no daña para nada su computadora en el momento que ustedes deseen eliminar esta máquina virtual junto con estos sistemas operativos que hemos añadido a ella pues lo pueden hacer aquí solamente damos instalar y está instalando el sistema bueno amigos de youtube espero les haya gustado eso es todo y espero nos veamos pronto en otro video tutorial no se les olvide suscribirse y comentar este video y cualquier duda que tengan pues si les podemos ayudar con gusto lo haremos bueno pues es bueno pues es un saludo un saludo y un saludo